Hola, muy buenas noches familia. Por aquí nos encontramos en el lugar donde estamos evacuando a una persona, una familia que está en alto riesgo en este lugar. Y aquí nos vemos acercados también con los de la alcaldía del distrito de Guaymango que andan con nosotros en esta noche también. Que andan trabajando muy arduo, muy duro. Aquí nos encontramos. Aquí está Don Félix. También nos hemos unido a este trabajo. Aquí están los de la alcaldía que han venido también a colaborar, a evacuar a estas personas. En el caserío Santa Elena. Así que aquí nos encontramos. Espero que ustedes puedan ver estos videitos. cómo pues trabajamos también nosotros en esta comunidad. En la mañana nos vimos pues quitando árboles de la calle, ¿verdad? Viendo pues el director municipal, Don Fermín, ¿verdad? Aquí estuvo con nosotros. Y hoy en la noche pues también evacuando a estas personas, ¿verdad? Así es de que comentenos allí pues que vamos a llevar a estas personas para el distrito de Guaymango, ¿verdad? De Aguachapán Sur, ¿verdad? Aguachapán Sur. Así es de que así. Ahí estamos trabajando también nosotros, ¿verdad? Así que síganos viendo que ya pues van a salir las personas que se van a ir al albergue, ¿verdad? ¿Qué es eso? Vamos a buscar para el caldo. Nosotros le dimosión al palco. Sacamos dos trocencas. Los que se nos trocen. Y ahí ella misma buscó paloría acá. Ahí está ahí como querían encerrar. Pero madre, chape al niño con un pañalito para que no... Una mantilla con un pañalito. Allá le van primero a ellos le van a dar medicamentos. Bueno, es así como nos encontramos los líderes trabajando también en evacuar a los habitantes de esta comunidad. Así es de que por aquí pues vamos ya de camino con las personas que se van a evacuar hoy, ¿verdad? Así es de que veanos, coméntenos que aquí andamos trabajando. Don Félix también como líder va trabajando, ¿verdad? Así es de que aquí vamos ahorita a evacuar a estas personas para el distrito de Guaymango. Así es de que coméntenos, saluditos, bendiciones a todos a los que van a ver este videíto. Feliz noche a todos. Bendiciones.